La cuarta transformación y mi querido Toño, te saludo con mucho gusto, esperando hacer el análisis, la reflexión para la gente a tres años de esa victoria histórica que nosotros reportamos en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino, en donde estuvimos ahí, rodeados de Gerardo Fernández Noroña, desde Daniel Alcázar y obviamente reportando para la gente desde el lugar de la noticia, seguramente lo recuerdas vívidamente como lo recuerdo yo. Te mando un abrazo, Toño. Así es, Vicente, te mando un abrazo desde aquí, desde Kansas City, Missouri, el medio oeste de la Unión Americana y quiero recordarle al público que sí, en efecto, hace tres años estábamos monitoreando desde los puntos en los que nos encontrábamos regados esa elección tan importante para los mexicanos. La elección del 2018, que desde muy muy temprano ya marcaba al presidente López Obrador en ese entonces como candidato, pero ya lo marcaba como el virtual ganador, no se nos olvide, desde muy muy temprano cuando empezaban ya las transmisiones ante los primeros resultados del INE, pues se daba a conocer y muchos de los candidatos ya concedían, ya salían a sus medios oficiales a decir que había ganado el presidente López Obrador. Nosotros en ese entonces nos encontrábamos en Chicago, Illinois, donde está el equipo de sin censura. Vicente estaba ahí en la Ciudad de México, del Tingo al Tango, de Iztapalapa al Centro Histórico, de ahí se fueron a la Colonia Roma, una situación verdaderamente interesante de un día completamente histórico. Y Vicente, hoy llegamos a este aniversario con muchos datos, con muchas situaciones, con claridad para muchas situaciones. Desde que gana el presidente López Obrador, bueno, desde antes, empieza una campaña durísima que busca desacreditarlo. Bueno, hoy la vemos cada vez más fuerte esa campaña con varios temas, temas que son verdaderamente trágicos para los mexicanos, temas que son extremadamente duros y que están siendo utilizados de forma política, sin escrúpulos, como carroñeros, de la forma más deleznable por parte de muchos con tal de sacar precisamente eso, la raja política. Y a pesar de todo esto, señoras y señores, hay que ser muy claros con lo que está ocurriendo. No muchas casas encuestadoras tuvieron a bien hacer un compendio de la aprobación del presidente López Obrador. Lo estuvimos buscando desde muy temprano. La única que encontramos es una encuesta que hace Mitowski para el periódico El Economista, en el que con todo y que la empresa Mitowski no tiene a López Obrador como santo de su devoción y constantemente ha hecho apreciaciones muy sesgadas, da a conocer que el presidente López Obrador llega a junio, ya estamos en julio, pero llega a junio con casi el 60% de la aprobación. Imagínese usted, 60% de la aprobación. Esto a pesar, Vicente, público consentidor, que ayer Loretito decía en un espacio que ven como 50 personas del Universal que el presidente López Obrador no quiere a los periodistas porque está derrotado. Eso decía, eso dijo el pseudo periodista Carlos Lorente Mola, mejor conocido como Lormontajes, Vicente. Oye, pues hay que resaltar y gravemente...